Sí, la verdad es que desde bien pequeño ya tenía mucha ilusión por esta camiseta. Me venía sobre todo porque era un equipo que me gustaba, por cómo vivía el fútbol, por su afición, por la gente y también los colores de la camiseta. Para mí cumplió un sueño y espero disfrutarlo al máximo. Bueno, yo siempre lo recuerdo con alegría. Yo creo que ir a ver los partidos, cuando fui con mis padres, sobre todo a Sarriá, la foto que puse. Cuando eres así pequeña te da igual si el equipo pierde, lo único que quieres es ver al equipo, ver a los jugadores. Y en mi infancia me gustaba mucho, sobre todo, Alfonso. Siempre me solía fijar en él, llevaba siempre sus botas y intentaba llevar todo igual. Y bueno, como ya te he dicho, muy contento por cumplir este sueño de pequeño de vestir esta camiseta y ver lo que se siente cuando eres feliz.